¡Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón! Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas, esta casa es grande, tiene cuatro esquinas, y en el medio tiene rolo de piscina. ¡Eso chique, rolo de piscina! ¿Pues qué es eso, no? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se sienten estas navidades? ¡Chévere, chévere! ¡Muy bien! ¡Vamos a ganar! Vamos a hacer el grito después de ¡Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrandón! Bueno, pues vamos a ver los chistes ya. Ese grito lo da usted mejor. Mire, señores, arranco esta degustación de chireles con una mala noticia para usted, mexicanito. Pues resulta que su carnal, el actor Julián Gil, no estará en la octava temporada de Nuestra Belleza Latina. ¿Qué se espera comienza en febrero de 2014? Así como lo oyen, el rubio modelo de Raíces Argentina no participará en el reality show porque al parecer pidió más dinero por su participación como juez y se la negaron. Pero también me contó una de mis libeluas, La Mayamera, que otra de las razones es porque Gil se encuentra molesto con la producción de Mira a quien baila por el supuesto maltrato contra los puertorriqueños. Estas diferencias serían las que alejan al actor de Univision. Es lamentable la salida del galán de telenovela, quien ha participado en seis temporadas de la competencia de belleza y se ha caracterizado por impartirle picardía al show y defender a las participantes y de vez en cuando salir en auxilio de Osmel Sousa. Por cierto, que esta semana se realizará en la Isla del Encanto, le hace Puerto Rico la audición de la próxima temporada. Pero les cuento además que el zar de la belleza criolla, ese sí está atornillado como juez principal del reality. Porque me cuentan que Lupita John podría salir como tapón de cañería si se comenta que podría sustituirle a la ex reina de belleza dominicana, Amelia Vega, mientras que a Julián Gil lo sustituiría un galán mexicano. Pero la producción no quiere soltar prendas, así que bueno, este 2014 el reality trae nuevas sorpresas. Gil, 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 es hora de partir. Gil, Gil, agarra la cotamil. ¡Y agarra la cotamil. ¡Qué malo! ¡Qué bueno! ¡Fato, Chiri! ¡Se la cogieron! ¡Uno, dos, tres! ¡Al fin! ¡Está se queda cuando comenzamos demasiado bien! Hasta Mariela Candelaria se está riendo, mírala. ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Me gustó este tema de Gil, Gil, Gil! Me gustó pero Carly Ruiz tiene un chismecito que va a arrasar con toda la raza mexicana y venezolana también. ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! Y comienza esta ronda de Chireles contándoles algo de lo que me enteré. Resulta que a nuestra Michelle Ciotti ahora le dio por ser DJ y se fue en busca del mejor DJ Oscar Leal para que le explicara los conocimientos básicos para iniciar en el oficio de DJ. ¡Vamos a ver qué consiguió! ¡Ruédalo, videotape! Fernando Fuenmayor. Y como yo me considero una DJ, pero en construcción, me viene nada más y nada menos que aprender con los mejores. Oscar Leal y Fernando Fuenmayor. ¿Por dónde podemos empezar? Muy sencillo. O sea, lo primero que tú tienes que hacer antes de empezar a manejar equipos y toda esta historia es reconocer tu público. Después, bueno, voy midiendo, vas calentando la pista, voy a ver qué voy a poner para sacarlo a bailar, romper el hielo. Eso el señor no es un maestro también. ¿Qué género les gusta más mezclar? Mira, a mí me gustan todos los géneros en realidad, ¿no? De repente el que menos domino es el reggaetón. ¿Y cuál es tu género favorito para mezclar? La electrónica definitivamente. O sea, y soy más del Progressive House, que es, la canción va desarrollando y de verdad sí te va motivando. Cuando estás poniendo música, tú ves la reacción de la gente, el tema puede caer y de repente cuando comienza lo que llamamos nosotros a generar el desarrollo de ese tema como tal, tú ves la reacción de la gente y tú dices, bueno, juegas con ellos como quieres. Es lo máximo. El DJ tiene la particularidad o la ventaja, que es la suma de la emoción de toda la pista. O sea, porque uno recibe como la emoción de la pista, es como un aplauso para uno. Miren, y definitivamente a mí me encanta esto. ¿A dónde puedo acudir para aprender? Bueno, definitivamente ABCDJ, que es nuestra escuela. Para tener toda la información, escriban a abcdj2013 en número, arroba gmail.com. Y ahí reciben toda la información que le necesitan. Van a ser unos días donde van a compartir con un DJ Oscar Leal, con un DJ Fernando Fuenmayor, y van a tener toda, toda nuestra experiencia, toda nuestra vocación ahí hecha hacia ustedes, para que ustedes aprendan a ser unos DJs poco modestos como él y yo, pero unos DJ profesionales de verdad. Dice DJ en construcción, vamos a ver qué tan en construcción es ella aquí, a ver cómo se destaca. ¡Eso sí es tremendo chisme! ¡Aquí estoy con DJ Nacho! ¡Y DJ! ¡DJ en chilena! ¡A mí me está entrenando uno, también uno de los mejores DJs! ¿Quién? ¡DJ Mod Ávila! ¡Qué chiste tan malo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡El chiste de Nomela! ¡Eso es tremendo DJ! ¡Vamos a ver cuánto chilelito se va a comer nuestro mexicanito! ¡Dos, tres! ¡Otro más, otro más! ¡Pero con poza! ¡Trampa! 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 ¡A ver patrocito! ¡Eso es DJ! ¡A mí me gusta Nomela! Después le digo, ¿no? ¡DJ Nomela! Y ahorita, y ahorita, y les cuento, y les cuento lo que va a suceder ahorita aquí Sale la Kerby a ir a suplicar ¡Ay no! ¿Por qué me pusieron picante? ¡Ya me decían más! ¡Porque cómo les gusta chillar a la mítica esa! ¡Vamos a ver! Pero mientras tanto, pónganme el tema de Jingle Bell Ball Con la versión de Lady Gaga Porque justo cuando todos creíamos que ya habíamos visto todo de esa mujer Pues la mítica lo volvió a hacer Porque este fin de semana, y aprovechando que es Navidad Pues la mujer se volvió a disfrazar Y ahora nada más y nada menos que de arbolito de Navidad Miren la foto Así se apareció en Londres Con un pino natural en la cabeza Con luces, estrellas, bambalinas y demás Todo eso se puso en la cabeza La mítica esa Y para rematar y darle un toquecito más personal Pues se puso una peluca verde Una braga short de color rojo Y unas plataformas igualitas a la de Kermit De 24 centímetros De broma y no se dio una matada mítica esa Dicen que eso lo hizo para sacarle a la piedra Madonna Que vive en Londres Y hace dos años se puso este trajecito de arbolito de Navidad Señoras, un poquito de por favor Dejen la competencia aunque sea en Navidad Arbolito dime tú Arbolito dime tú Se disfrazo, se disfrazo Dile a Madonna que sea del infeliz Y RONNY BALLO FUERA Gustavo, ¿qué le dice al arbolito de Navidad? ¿Hoy? Mira, nos puede, de la tarde ¡Escuché yo! ¡Fuera de aquí! ¿Qué le pasa al arbolito del tío? Uno, vamos a ver, guantes, tinerito Uno, dos, tres Eso es viejo, eso es viejo ¡Eso siempre! ¡Fuera eso! ¡Fuera la que yo había dicho! Lady Gaga Nos damos un cuarto comercial pero al regreso Seguimos picando la pastilla con los chiles ¡Vamos a ganar! ¡Del espectáculo! Lady Gaga Vamos a ganar Vamos a ganar ¡Váyase pues! ¡Fuera! ¡Váyase! Seguimos buscando este chile lorado Y nos están haciendo trampa Pero ya nos vamos a recuperar Con este chismecito del Pedrito Padilla Que si está que quema Mira, yo te voy a decir una cosa Esta puntuación lleva un poco de tramoya Y si de tramoya hablamos Les cuento que mi amiga La Tramollera Se enteró que el avión donde viajaba El intérprete de la camisa negra Juanes Se encontraba en la plataforma de salida Del aeropuerto Rafael Núñez en Colombia Cuando un hombre al parecer De nacionalidad norteamericana Se paró de su silla Y comenzó a gritar dentro de la aeronave Según La Tramollera El Juanes iba más chorreado que palo gallinero Cuando escuchó los alaridos del gringo Y este llamó rápidamente a su séquito De guaruras para ver qué sucedía Pero la seguridad del avión Y la tripulación lograron calmar Al individuo rápidamente Por supuesto que este pasajero Fuera de control Sería sacado por las autoridades Y bajado del avión De hecho el avión tuve un retraso De media hora Mientras la persona que causó el retraso Era conducido hasta tierra Juanes se encontraba en Cartagena Grabando el video de su primer sencillo Del nuevo trabajo musical Es decir De la canción La Luz Una mezcla de ritmos antioqueños Y la champeta del Caribe Y regresaba a los Estados Unidos Para continuar con la producción En la ciudad de Los Ángeles Qué susto de verdad Pasaría Juanes en ese momento Pues qué locura ¿Por qué ese señor Había gritado como loco? Pues lo que estaba gritando el señor Se quemaron las alas Se quemaron las alas ¿Cómo así? Pero después Todavía nos quedan muslos Y pechugas Pues qué malo Ay no Qué malo O sea lo que me dijeron Que Juanes Después de haber pasado eso Escribió otra canción ¿Y qué escribió? Nos mantengo los pantalones marrones Ay qué horrible Qué asco Eso Y vamos a ver cuánto Chirelito se va a comer Nuestro mexicanito Uno Dos Tres Y uno más Por favor Uno Trapa 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 Vamos a ver A ver Rone ¿Por qué tal? En el labio Vamos a ver pues Usted como que se ha fajado En el gimnasio Lo veo más flaco Pero es de Maracay Le mandaron esto Para que se lo coma En la mañana Pero señores Dejen el show Ahora les tengo Noticias Miserica Porque me enteré Que Daniela Reyes La exótica Miss Delta Macuro 2013 Esa misma Que ganó seguidores Porque durante el reality Todo por la corona La mítica esa Como diría Daniela No se quedaba callada Con nada Ni con nadie Y a más de una candidata Le tenía miedo parejo A la muchacha Pero eso quedó En el pasado Además Daniela Es una muchacha Dulce y cariñosa Pues ella será La representante venezolana Al Reynado Internacional Del Café 2014 A efectuarse En Manizales Colombia El 11 de enero Del próximo año La Zuliana va Con la ilusión De lograr Un back to back Ella se ve Coronada Por la también Venezolana Ivana Vale La actual Reina del Café Nacida en Mérida Les cuento Que el certamen Del Reynado Internacional Del Café Se realiza en Manizales Colombia Desde 1957 Y reúne a todas Las representantes De los países Productores de café El próximo año Se realizará La edición 55 Y en todo ese tiempo Solo tres venezolanas Han logrado alzarse Con la corona La primera fue Jairán Navas En 1988 Y al año siguiente Coronó a su compatriota Daira del Carmen Lambis de Ávila Y en el 2013 La corona reposa Sobre Ivana Vale ¿Será que se repite La hazaña de nuevo Con la Reye? Desde aquí Le deseamos todo el éxito Porque de verdad Que la mujer Es más pila Que bueno Así es Daniela Reye Ya usted ve Será la reina Del café Daniela Reye Ya usted ve Será la reina Del café Fe 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 Cuatro 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 Vamos a ver Cuántos tineritos Que seguramente Son cuatro Uno, dos Cuatro Cuatro Claro que sí Vamos Le quedó La pepa del ojo De ninguna manera Hay que darle Café y tranquilo Al mexicanito Para que se despierte Vamos a ver ¿Qué trae la Carly Ruiz? Aquí hay una mano muerta Que está haciendo trampa Pero bueno Con la espera Del anhelado Nuevo álbum de Shakira Han surgido rumores Acerca de una Posible colaboración Entre la cantante Colombiana Y nada más Y nada menos Que Rihanna Importante revista Lo han dado Por hecho Recientemente De hecho Shakira Compartió la noticia Que había culminado La grabación Del videoclip De su próximo sencillo Escribió lo siguiente Acabo de terminar El video De mi primer sencillo Con el director José Can También a través Del twitter Una de las bailarinas Que participó En el nuevo audiovisual De la novia De Gerard Piqué Publicó una fotografía Junto a ella Y escribió lo siguiente Trabajando Junto con Shakira En su nuevo video musical Con Rihanna Obviamente No fueron pocos Quienes causaron revuelo En la red social Al difundirse Este mensaje Alexita Como se identifica La bailarina Respondió A dos usuarios Acerca de la revelación Que hizo El día que trabajé En el set Rihanna No estuvo ahí Solo Shakira Definitivamente De ser cierto Estaríamos ante Una explosiva unión Que desde ya Estamos ansiosos Por escuchar Pues sería buenísimo Estaba confundido Lo que pasa es que Shakira tenía mucho frío Y dijo Tráigame una Rihanna Una ruana Una ruana Un poncho No sea bruto Cocorrón Vamos a ver cuántos Chirilitos se van a comer Uno Mejorito Dos Tres Dos Dos Tres Dos Tres Y no te quiere Moletar Aquí trae Eso Seguimos cantando Aguinaldo Y hablando de ese Aguinaldo Bueno ya el Mexicanito Se metió Su chirimoya Aquí le tengo Esta Que me dice Que está Falta de chirimoya Últimamente Bueno señores Y pasando más frío Que el Mexicanito Bañándose en un río Por allá en el Páramo De la culata Así anda una candidata, la más alta, la espigada Eliane Herrera, que ya está en Tokio, Japón, gozando un montón, compitiendo por el Miss International. Y por allá anda la mítica esa. Y nos acaban de contar que al igual que a Alex Henrich y a María Gabriela Isler, a Eliane también le tocó como compañera de habitación Miss España, señores. ¡Qué casualidad! Lo que no es casualidad es que cada vez que la mítica esa pone una foto en Twitter o en Instagram, sale su novio, el piloto, el Pidi González, a tuitear y le escribe que la quiere, que la ama, que la ama, que la adora, que se ve espectacular. Y bueno, es que es verdad, Eliane luce espectacular. Ayer defiló su traje típico y dicen que fue la más aplaudida porque alborotó a todos los japoneses que están en ese lugar. Ah, y usted que está en su casa, señores, Eliane le mandó a decir que si la quieren ayudar a ganar la banda de Miss Internet, no deje de votar en la página miss-internacional.org, donde dice online poll. Así que si quiere votar por Eliane, pues ya sabe, ayúdenla a ganar. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos... El grupo Tukuncito. Yo soy Tukuncito. Y yo Cito. ¿Ustedes no eran el dúo Penélope? No, yo soy Lope. ¿Qué le hemos cantado de una canción a la bella? ¿Cómo es? Con mi bolito sabanero en Japón ya no velemos. Con mi bolito sabanero en Japón ya no velemos. Casi no ven, casi no ven. El japonés es casi no ven. Vamos a ver cuántos dirigentes se van con Eliane. ¡Adiós, Dios! ¡Uno, dos! ¿Cómo se le pasa? Pues nada más con la actuación, nada más tiene que estar en la bella. ¡Eso fue Kermi! Bueno, pues eso fue Kermi. Vamos a ponerlo con Kermi con esa gentuza. Pues qué, ¿qué pasa? Vamos a ganar este chilel dorado, así que arranquese, Pedrito Padilla. Voy a sudar muchísimo con esto, pero para todas las amigas que uno tiene, que nos andan fastidiando, como lo hace la mismísima Sororo de maquillaje, ya se acabó el gran misterio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Si van a pulir la hebilla, el ritmo de la bachata, Romeo Santos viene a Venezuela. Y el próximo año viene de la mano de la empresa productora de espectáculos Emporio, quien ya dio a conocer la fecha del concierto en nuestro país. De hecho, el cantautor estadounidense, además de origen dominicano, que saltara la fama por su voz aflautada y por poner a bailar bachata a millones de personas, estará el 15 de marzo, cuando definitivamente este fuera vocalista de la banda líder de bachata llamada Aventura, hasta el pasado abril de 2011, aterrizará nuevamente en la ciudad de Caracas. La Sororo pregunta al respecto que dónde se estará realizando el recital, por eso ustedes tienen que parar la oreja, porque el poliedro de Caracas será el lugar seleccionado. Así que si usted, Mariela Candelaria, que le encanta estar apapachada con su coscorrón, vaya reuniendo todo el dinerito para que no se quede como la guayabera, por fuera. Pues se va a llevar a ver a Romeo Santos, diga que sí. Pues claro que sí, además, la otra vez yo la vi caminando y yo dije, por detrás la vi y le dijo, pues bachata, de verdad que bachata. Pues cómo que voy, chata, yo tengo mis cosas, vamos a ver cuántos chirelitos se van a comer nuestro mexicanito. ¡Ay no, de verdad! ¡Grapa, rampa, rampa, rampa! ¡No le voy a decirle a cuándo! ¡Pusame la bomba! ¡Le voy a cantar una persona a Romeo! ¡Romeo, Romeo, Romeo por las esquinas! ¡Romeo en los callejones! ¡Romeo en los rincones, romeando toda la vida! ¡No sigas romeando! ¡Romeo más tarde, que eso es el Quino! ¡Romeo a Kerli! Aunque hace algunas semanas comenzaron los rumores que la Ex Miss Universo Alicia Machado andaba estrenando novio, pues era cierto, señores, porque finalmente lo presentó a sus amigos y a la prensa el pasado sábado 7 de diciembre en la fiesta de su cumpleaños que hizo en un restaurante allá en Miami, donde reside actualmente la polémica nicaragüeña. Les cuento que mi libélula La Rosera me confirmó que el joven en cuestión se llama Alberto Quintero, es venezolano, modelo, mister y actor, aunque para redondearse la arepa allá en la Ciudad del Sol, también es barman en algunos eventos en los que lo contratan. ¿Será que Alicia Machado lo contrató para una rumbita? Lo cierto es que Alicia y Alberto se conocieron de casualidad, se hicieron amigos y dicen que el flechazo tardó un poco tiempo, pero finalmente llegó. Aunque hemos visto a Alicia siempre bien acompañada desde la ruptura con el misterioso padre de su hija, la actriz no había ni hablado ni presentado a ninguna otra pareja en sociedad. Parece que la soledad terminó para la guapa venezolana, quien aprovechó la ocasión para colgar en sus redes del Pajarito Azul y en el Instagram fotos con el nuevo galán, donde se muestra apasionada y se come a besos al muchachón, que es más joven que ella, por cierto, y que tiene un look muy parecido al estilo de Ricky Martin. Así que desde aquí la felicitamos. ¡Que le dure! ¡Fuego al cañón! ¡Fuego al cañón! ¡Fuego al cañón! ¡Cuidadito Alicia con un barrigón! Allá, usted también tiene su barrigón, ¿no? ¡Es que le pasa! ¡Ay! ¡Vamos a ver el patiquimita! ¡Se va a comer en mi quince, pero uno va a trepar! ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Esta que quema! ¡Ya! ¡Ya salen! ¡Ya andamos! ¡Vamos allá! ¡Ya listo! ¡Ya andamos! Ya le escuí que le dio cólicos esos picantes que nos han dado. ¡Qué horror! ¡No manches, güey! ¡A ver, Kerly Ruiz! ¡Resuelve esto! ¡A ver si van a pasar algo! ¡Vamos a tratar! Pero bueno, les tengo que la Sofía Vergara solía lucir su voluptuosa figura con orgullo porque en ella residía buena parte del éxito que cosecha en Estados Unidos, por lo que no sorprende que la evidente pérdida de peso que ha experimentado en los últimos meses haya hecho saltar las alarmas de sus incondicionales fanáticos en el universo de las redes sociales, quienes expresaron su preocupación por su pérdida de peso. A través de su perfil en la red social Twitter, Sofía ha recibido varios mensajes que le aconsejan que vuelva a comer como antes. Sofía, te estás quedando demasiado delgada, deberías comer como antes y volver a presumir de tus atractivas curvas. Le dirigió un internauta a través del Twitter, aunque la pérdida de peso de Sofía Vergara es evidente, la guapa actriz siempre ha defendido la forma que combina alimentos saludables con caprichitos más calóricos en su dieta. Lo importante para mantenerse bien es hacer mucho ejercicio y comer de todo, pero en su justa medida. Pues hay que darle unos taquitos a ver si engorda, vamos a ver cuántos chirelitos se van a comer nuestro mexicanito. Uno, dos, tres, uno y tres. Aquí hay trapa, 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 trapa.